La policía municipal recuperó una serie de objetos electrónicos que estaban a punto de ser desaparecidos por los amantes de lo ajeno. Ayer a eso de las 6.40 de la tarde una persona llamó al 066 para denunciar que había sido víctima de un robo en su colonia Gonzalo Guerrero. Minutos más tarde llegó una patrulla de seguridad pública y al momento de peinar la zona, descubrieron que en un terreno baldío estaban escondidas las pertenencias que fueron saqueadas. Bien, bien, qué bueno que íbamos recuperar las cosas. Llegamos a la playa y las cosas las encontramos en un lote baldío atrás de la casa. Ahí estaban todas las cosas. Gracias a que la policía fue siguiendo la pista y estaba todo un guardado, pero se me hace mucho raro que el área donde vivimos sea muy segura que haya pasado. ¿En dónde fue, señor? Aquí al lado de Corpus Christi. Sí, se lo recuperó alguna cosa. A ver, ahora falta que sirva, porque estaban todas tiradas. ¿Sospecha de algo? ¿De alguien? Pues... no, no, realmente. Sí, se llevó una televisión y una Blackberry. No, solamente agradecerle a las autoridades que llegaron rápido para que... temíamos que estuvieran todavía dentro ellos, ¿no? Entonces, ya una vez que llegaron ellos, ya estaban más seguros. ¿Su nombre completo? Gonzalo Morelos Suárez. De acuerdo al dato oficial, todos los objetos fueron entregados al propietario y no se pusieron a disposición del Ministerio Público como suele suceder, debido a que no se detuvo a nadie. Además, que los afectados prefirieron llevarse las cosas a su domicilio y no esperar a que la autoridad ministerial haga las investigaciones argumentando a que es muy tardado y piden una serie de documentación para acreditar la propiedad y aunado al tiempo de comparecencias, por lo que prefirieron llevarse de regreso lo recuperado sin dar parte al Ministerio Público. Esto según trascendió en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.